Soy como el huevo, yeah Solo me quemo, yeah No voy a mentirte, ya no ando triste Vivo a mi manera, no voy con cualquiera No voy a mentirte, ya no ando triste Con todas tus piedras, arme mi camino No voy a mentirte, ya no ando triste Viva mi manera, no voy con cualquiera No voy a mentirte, ya no ando triste Con todas tus piedras, arme mi camino Soy como el fuego, ya no me quemo Siendo sincero, voy por lo que quiero Veo primero, no me lastimas, ya no duele más Ahora me van a escuchar, yo te necesito Hoy tu alma solito, puedo soñar tranquilo Nadie cree en mi, debo vivir En un sueño que quizás no pueda cumplir Echaré feliz, porque al menos lo entendé Con sangre en mis dientes, viví diferente De ti soy consciente, solo importa el verte No voy a mentirte, ya no ando triste Viva mi manera, no voy con cualquiera No voy a mentirte, ya no ando triste Con todas tus piedras, arme mi camino No voy a mentirte, ya no ando triste Viva mi manera, no voy con cualquiera No voy a mentirte, ya no ando triste Con todas tus piedras, arme mi camino No voy a mentirte, ya no ando triste 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 Con todas tus piedras, arme mi camino No voy a mentirte, ya no ando triste No voy a mentirte, arme mi camino No voy a mentirte, ya no ando triste